Y esta mañana, cerca de las 7 de la mañana, la gente se comunicaba dando a conocer una situación sobre un accidente producido en la calle Lavalle, casi 19 de abril. Es que este revistero, seguramente todavía no lo sabe, su equipo de trabajo fue chocado por un automóvil. Afortunadamente, a esa hora de la mañana no estaba nadie en el kiosco, pero pudo haber sido peor. No se conoce muy bien en detalle qué es lo que ha provocado el accidente. Lo cierto es que un vehículo que trató de esquivar a otro a esa hora temprana produjo este choque en las instalaciones de este kiosco y afortunadamente fue sin mayores daños, salvo lo que estamos viendo a través de la imagen. A continuación, aparez en la imagen de la imagen. ¡Gracias! Gracias por ver el video.